Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Esta vez el video va a ser diferente de los demás, porque no los voy a llevar a conocer un nuevo lugar, sino los quiero invitar a conocer 50 cosas sobre mí. Yo ya he hecho 50 cosas sobre mí hace unos años, cuando apenas empezaba el canal. Desde entonces nuestra comunidad ha crecido bastante y además muchas cosas se han cambiado. Así que decidí hacerlo de nuevo, ya con mi vida actualizada, con algunas cositas nuevas. Así que espero que puedan acompañarme en estos próximos minutos. Y vamos a empezar con lo básico, que es mi nombre. Los documentos, mi nombre es Ekaterina, pero en mi familia siempre me llamaban Katerina, así que así se quedó y así es como me gusta que me llamen Katerina. Mi apellido se pronuncia como Mandrigina, ¿Sí? Si algunos tenían dudas. Yo nací en Siberia, Rusia, en una ciudad chiquita que se llama Jaleznaborsk. Y a los 18 años me mudé a San Petersburgo para estudiar en la universidad, donde estaba en la universidad durante 5 años. Y terminé la Universidad Estatal de Cine y Televisión de San Petersburgo como directora de cine y televisión, especializada en periodismo de televisión. Yo nací en el año 1991 y soy Ares, nací en abril. Hoy, en 2023, tengo 32 años. Soy hija única. Mi papá es ucraniano, mi mamá es una mezcla entre ucranianos, polacos y rusos. Mi familia es bastante artística. Mi mamá durante muchos años era directora de un teatro y mi papá es pintor, así que desde muy chiquita me creé como en este ambiente muy artístico. De hecho, en la escuela donde estudiaba primaria, secundaria y preparatoria, pues era una escuela donde tenía también materias muy artísticas y que eran importantes, así igual como, no sé, matemáticas, lenguas. Desde los 16 años, yo trabajo en los medios de comunicación y empecé primero escribiendo en periódico y luego me probé en la televisión como reportera de noticias y pues fue lo que más me ha gustado, por eso elegí mi profesión de acuerdo a eso. A México yo llegué en el año 2013, fue como viaje de intercambio para tomar clases de español, pero me gustó tanto que decidí regresar y quedarme a vivir aquí. En ese entonces todavía estudiaba en la universidad, así que tuve que terminar mi último año de la universidad ya para regresar, para quedarme aquí en México. Yo hablo varias lenguas, así como ruso, español, inglés, italiano y también empecé a aprender francés y estoy ahorita estudiando náhuatl. Me encanta aprender nuevas lenguas porque así tengo el mundo mucho más abierto para mí cuando viajo, no hay nada mejor que poder hablar con la gente en su propio idioma. Además, siento que constantemente aprender las lenguas ayuda mucho a entrenar el cerebro. Así que en este video les quiero recomendar una plataforma que ayuda perfectamente con este reto de aprendizaje. Se llama Italki y es el líder de las plataformas de aprendizaje de idiomas. Hoy en día en su base tienen 150 lenguas. Pueden imaginar, incluso tienen náhuatl. Y de ahí uno puede conectarse con 300.000 profesores de todo el mundo. Navigar por la plataforma es muy fácil. Solo eliges el idioma y de ahí te aparecen los maestros con sus propuestas de clases. Agendas tu clase según el horario que te convenga sin depender del lugar y empiezas a aprender. Además, pagas por clases sin necesidad de suscripción. Hay clases grupales y particulares. Las clases individuales son personalizadas según tu necesidad, interés y objetivo. A mí me funciona no solamente para aprender algo nuevo, sino también para practicar las lenguas que ya hablo, así como inglés e italiano. Y hay que para no olvidarse, necesita la práctica constante. Y aquí en Italki tiene profesores nativos que ayudan a mejorar la expresión oral. Y sobre mi acento, las personas no entienden lo que quería decir. Así que creo que incluso si ha sido un tiempo largo, todavía estás expresando muy bien. Ahora, solo para mis seguidores, decidimos hacer esta colaboración con Italki y darles unos beneficios muy especiales. Con el código KATE5, así como lo ven en la pantalla, ustedes van a recibir 5 dólares adicionales a recargar para sus clases cada 10 dólares. Mucho ojo, esta promo está disponible para 50 primeras personas que decidan utilizarlo. Así que no pierden su tiempo y pruébanlo ustedes mismos. Y ahora vamos a regresar a las 50 cosas sobre mí. Este año 2023 yo recibí la nacionalidad mexicana y fue algo muy grande, muy importante para mí porque ya llevo muchos años viviendo aquí en México y pues me siento completamente como parte de este país. Aquí de hecho en el canal, hace estos meses, cuando recibí la nacionalidad, que fue en mayo, subí un video contándoles mi experiencia, cómo fue que llegué a México y hasta convertirme en mexicana. Así que si no lo vieron, los invito a verlo. No, otra parte importante de mi vida es que estoy casada. Mi esposo es mexicano. Este año 2023 cumplimos 8 años juntos y 7 años de casados. Muy seguido me llegan mensajes preguntándome por qué no salen mis videos, porque no le gusta estar en público, exponerse así en la cámara. Y pues yo además siento que la vida privada debe mantenerse en privado. Además los videos que yo hago, no los hago normalmente, bueno, aparte de este video, no los hago normalmente sobre mi vida personal, sino los hago sobre lugares hermosos para visitar. Así que no le veo absolutamente caso que salgan mis videos. Pero pues creo que es importante comentarles que estoy casada, porque como digo, es una parte muy grande y muy importante de mi vida. Yo tengo dos perritos, que se han, como la se han salido, y es Dasha. Hola Dasha. Son mis dos loquitos preciosos. Sean tiene como 6 años y Dasha debe tener como unos 5. Mis dos amorcitos preciosos. Sean y Dasha son mis primeros perritos. Yo antes tenía gatos, incluso con uno crecí. Y él falleció cuando tenía ya 20 años. Pero luego, a los 17 años, es muy raro, me dio alergia. Y pues ya no puedo tener a los gatos en mi casa. Pero disfruto mucho a los perritos. Hablando de las alergias, también tengo alergia a la toronja. Es muy raro, porque también es una de las alergias nuevas. Apenas me dio hace unos 4 o 5 años. Y pues no puedo consumir mucho de la toronja. Desde mis 18 años, yo viajo mucho por el mundo. He conocido muchos países. De hecho, ahorita en mi cuenta están más de 30 países. Y pues, espero seguir conociéndolos. También estudié, o sea, tomé clases por un largo tiempo en Italia, en Inglaterra, en España un tiempo. Y me fui a trabajar con el programa de estudiantes a Estados Unidos por medio año. Cuando yo llegué a México por primera vez, llegué a Taxco, en el estado de Guerrero. Y siempre digo que como mexicana, yo soy guerrerense, que nací en Guerrero. Cuando viví en Taxco, abrí mi primer negocio, que era de joyería de plata. Exportaba las joyas a otros países. Y también, de hecho, por un tiempo chiquito, tuve la oportunidad de conducir un programa de televisión que se llama Taxco Mágico. Que es prácticamente lo que hago hoy sobre todos los lugares interesantes de México. Pues fue sobre Taxco. Luego me mudé a la Ciudad de México y al principio me dediqué a la producción audiovisual. Porque es lo que mejor sabía hacer. Hasta que decidí crear este proyecto porque viajaba mucho. Y bueno, me gusta hacer videos, sé cómo hacerlos. Y pues decidí abrir este canal. También desde 2022, mi mamá vive en México. Y con ella empezamos una marca. Que hacemos accesorios de mezclilla y ciclada. A mí me apasionó mucho todo ese tema de consumo responsable, de ecología. Así que desde hace mucho tiempo yo ya quería hacer algo ecológico. Y pues proyecto nació por sí solo. Mi mamá sabe coser muy bien. Así que decidimos crear esta marca. Que bueno, utilizamos telas mezclilla y ciclada. Que mezclilla resulta ser de las telas que más contaminan. Y hoy en día, aparte de que vendemos en línea. De hecho nos pueden encontrar en Instagram como selibre.unique. Tenemos dos puntos de venta en la Ciudad de México. Prefiero mil veces el verano que el invierno. No soporto el frío. No soporto. En el tiempo libre me encanta leer libros. Y también soy mega fan de buena comida. De rico vino. No me gusta cocinar. Yo casi no cocino. Pero me gusta comer bien. De toda, toda variedad de comida siempre prefiero comer mariscos y pescado. En las mañanas siempre empiezo mi día con una taza de café. De estas personas que no tienen energía si no toman su cafecito. De pequeña yo iba a la escuela de música y tocaba el piano y cantaba en el coro. De hecho les puedo decir que ya muchos años no toco el piano. Aunque en la escuela estuve ocho años. Ahora siento que ya ni me acuerdo de nada. Porque fue un poco por... Bueno, me gustaba cantar. Pero tocar no tanto. Entonces fue un poco por obligación de mis padres. Así que cuando terminé la escuela les dije adiós al piano. Y ya no volví a tocarlo. También me encanta mucho bailar. De chiquita yo iba a la danza clásica. La coreografía clásica. Hoy en día estoy más apasionada por las danzas latinas. Mi color favorito es rojo. No me gusta maquillarme. De hecho en la vida normal, o sea diario, nunca me maquillo. Nada más que para las grabaciones como ahora me pongo tantito de labial y tantito de rímen. Pero en el día, o sea lo normal, que si me encuentro en la calle. Van a ver que nunca llevo nada de maquillaje. Yo no practico ningún deporte como tal. Pero sí hago yoga. Voy a veces a la natación. Y lo que sí me encanta ver los deportes. O sea, soy muy feliz de ir por ejemplo a un partido de fútbol americano, de tenis o patinaje artístico, entre otros. Me considero una persona muy feliz. Siempre sonrío mucho. Y cada día que me despierto agradezco muchísimo al universo por la vida que tengo. Además creo que soy persona muy sociable. Y pues tengo muchos amigos, en realidad muchos, muchos amigos. Soy persona nocturna. En las mañanas puedo decir que no tengo muchas ganas de hacer algo. Pero después del mediodía, pues ya me agarra como que mucha energía. Y hasta la noche siempre estoy muy prendida. Me he pintado cabello varias veces. Me he estado de rubia, de castaño, de color negro, vino. Incluso el rojo. Y ahorita estoy con mi color natural. No tengo ningún cantante o el género de música favorito. Me gusta prácticamente todo que tenga buena letra o el buen ritmo. Mido 167 centímetros. Yo me considero una persona minimalista. No me gusta rodearme de mucha cantidad de cosas. Incluso siempre prefiero gastar mi dinero en viajes, en experiencias o en educación. Otros temas que me interesan mucho y que trato de estudiar bastante es la educación financiera y contaduría. Leo bastante sobre estos temas y trato de siempre practicarlo también en la vida. No soporto las mentiras. Yo creo que es de las cosas que no podría perdonar. Incluso prefiero que la verdad sea dolorosa. Pero no mentir. Dejo ir todo lo que no me hace feliz muy fácilmente. Incluso mis amigos a veces me dicen que es impresionante cómo tienes posibilidad de dejar muy fácil las cosas que ya no te sirven en la vida. Que a veces hasta se te olvida. O sea, la verdad que sí, hasta se me olvida. Que a veces, bueno, pasan años y me dicen, oye, ¿te acuerdas de cómo fue algo que en este momento no me ha funcionado? O sea, la verdad que muy fácilmente lo dejo hasta atrás. Y bueno amigos, eso fueron las 50 cosas sobre mí. Espero que ustedes pudieron conocerme un poquito más. Y para terminar, me gustaría comentarles que claramente YouTube es mi plataforma principal. Y es por la que ustedes me conocen, por la que hasta ahorita me están viendo. Pero yo también estoy creando contenido para Instagram, TikTok, Facebook. Y acabo de abrir un nuevo canal que se llama Libro Viajero de Kate. Y los invito a acompañarme en estas otras páginas. Espero que también puedan disfrutar de las cosas que estoy subiendo por allá. Porque el contenido es muy diferente. Y pues les mando muchos saludos. Y nos vemos en la próxima. Ahora sí, descubriendo algún nuevo lugar. Bye. 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 Bye.